En el silencio Espero respuestas Señor, háblame Señor, háblame Aquí en tu casa Veo tu belleza Y tu corazón Y tu corazón Es el cielo en la tierra Aquí veo tu gloria Regalo de amor De tu corazón Es el cielo en la tierra Este es mi lugar Es el cielo en la tierra Aquí veo tu gloria Regalo de amor De tu corazón Es el cielo en la tierra Este es mi lugar Mi alma sedienta De misericordia Necesitaré ti Señor, ven a mí Señor, ven a mí Hombre, te busco Humilde, me acerco A ti A ti Oh, Jesús A tu inmenso amor Es el cielo en la tierra Es el cielo en la tierra Este es mi lugar Este es mi lugar Jesús Jesús Maestro Maestro, qué bueno, qué bello, qué bello estar aquí Maestro, qué bueno, qué bello, qué bello estar aquí Maestro, qué bueno, qué bello, qué bello estar aquí Es el cielo en la tierra, aquí veo tu gloria Regalo de amor de tu corazón Es el cielo en la tierra, este es mi lugar Es el cielo en la tierra, aquí veo tu gloria Regalo de amor de tu corazón Es el cielo en la tierra, este es mi lugar Regalo de amor de tu corazón